Bien, a ver, igualmente, ¿qué fue lo que ocurrió la semana pasada? ¿Ya cuál es el acuerdo? ¿Van contra Ubers, pero contra todos los taxis piratas también, o solo contra Uber? No, es una... se oye mucha... se oye como música ahí, ¿qué? A ver, ¿hay algo de fondo exactamente, sí, yo también? Sí. Ahí está ya. Ah, sí, te decía, Alejandro, la petición de los taxistas, de luego no, ellos están muy enfocados con los conductores Uber, pero nosotros estamos enfocados a todo aquel que no traiga permiso o que no cumpla pues con los requisitos que marca la ley de transporte para hacer servicio público de pasaje, igualmente en la carga también, entonces nosotros estamos en contra de todo que esté fuera de la ley, que no traiga permisos para hacer un servicio. Entonces, ¿van una campaña contra todo aquel que no traiga permiso, sean Uber, taxi, camión, todo el que transporte pasaje público? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, así es. ¿A partir de cuándo iniciaron? ¿La semana pasada? Pues la semana pasada estamos haciendo un plan ahí de operativo para efecto pues de que no se nos vaya ninguna situación ahí fuera de control, ¿no? Para efecto de que todo se haga dentro del marco legal y poder cumplimentar nosotros con la gente que nos traiga permiso. ¿Y qué han detectado, eh? Hasta ahorita. Pues hay particulares también, hay este, pasó una situación hace poco que ahí con el sistema Uber, ahí es donde hubo gente que desecharon, hubo gente que dieron de baja y esa gente siguió trabajando ahora en sus carros particulares, ¿no? Entonces, eso también lo hacen en un servicio público sin estar concesionado, ¿no? Sí. Por eso, ¿cuántos van hasta ahorita? ¿Hay alguna ya estadística que se acumule por personas multadas? Ah, bueno, en este año llevamos ocho multas, ocho detenciones y ocho multas, ¿no? Ocho detenciones y ocho multas, ¿generales o se refiere a Uber también, o solo Uber? Es este, solo Uber en este caso, ¿no? Ha habido otras multas, pero por falta de cristales, por cristales rayados en taxis y por falta de cristales en camiones, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué suman? ¿Las ocho, no más? No, unas, son cinco de camiones y ocho de taxi, son trece multas y los Uber aparte, ¿no? Los Uber aparte. Sí. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuánto es, cuánto vale la multa? La multa para gente que no trae permiso concesión es hasta de ocho mil pesos. Es el equivalente, ahora se llaman, ya no son salarios mínimos, se llaman unidades de meridiano y dice, es hasta cien salarios ahorita, o hasta cien unidades de meridiano. Bien, por otra parte ya está, se nos adelantó el calor, ¿ya están prendiendo los aires? ¿Por qué hay que dejarse ir de usuarios de que todavía no se prendan los aires? No, es que los aires legalmente se prenden hasta el día primero de mayo. Ahorita está en proceso apenas de darles mantenimiento, de arreglarlos o de adaptar ahí los carros que no traen. Pero no, la ley no marca que hasta el primero de mayo se van a encender los aires. Hasta el primero de mayo. Y mientras, pues el calor ya está, Daniel. Es decir, ¿qué hacemos con eso? Porque a todos se nos adelantó, digo, nadie quiere prender tampoco la red fría, no te creas que la prendemos muy a gusto, a los que la están, debemos estar aprendiendo, pero pues la gente ya quiere que se adelante eso. Bueno, el clima no avisa. Bueno, pues ahí tendríamos que ver, pero le digo, la ley marca del primero de mayo al 30 de septiembre, ¿no? Al 30. Ahí tendría que hacerse una modificación. Por el subsidio. Por el subsidio y porque, pues en ese tiempo así se acordó, ¿no? Que ese era el periodo de calor, algo similar a lo que hace la Comisión Federal con los hogares, ¿no? Sí, pero, pues en este caso es por el ahorro de diésel, ¿no? No, de combustible, pues, de los camiones. Bueno, sí, es que así se incrementa, ¿no? O sea, parece que simplemente entre un 10 y un 15% el gasónico con el aire incendido. Sí, pero no está relacionado a los camiones, digo, pues no tienen sistema, son, o sea, gastan más también, es decir, son dos cosas diferentes, unas las casas y otras los camiones, no sé por qué sé diciéndole, pero me dices, la ley está ahorita desde mayo, entonces, por lo tanto, no van a prender los aires hasta mayo. ¿Confirmado? Es confirmado, es lo que marca la ley. Habría que hacerse modificaciones para encenderlos antes, ¿no? Habría que llegar a un acuerdo con los transportistas, pero ahorita lo que nos marca la ley es el 1 de mayo. Bueno, pues te agradezco mucho, Daniel. Cuando tengan más datos también de la casa de camiones, bueno, de la gente sin permiso, nos des información para esto. Claro que sí. Gracias. A sus órdenes. Bueno, hasta mayo, uy, pues falta todavía un mes y medio, es decir, porque, imagínense usted, se vino ya el calor. Digo, nos guste o no, pero el calor ya está aquí. A todos nos ha tomado por sorpresa, las temperaturas ya son de mayo, precisamente, ya las temperaturas son de casi los principios de junio, 40 grados, está pesado ahorita ya el clima, pero pues como la ley dice, hasta mayo, pues ahí está la respuesta al auditorio, a los usuarios, por parte de la autoridad. Cuando yo digo, bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Tanto camiones como las habitaciones. Buenos días, hoy se va a ver el clima. Dijo que hoy y mañana había probabilidades de lluvia para ver si la probabilidad es la misma. Gracias. Ah, no sé qué pasó con Carlos. No sé si contesta, incluso hay tiempo todavía de hablar a nuestro estimado de Protección Civil, porque nos están preguntando por el clima. A ver, ¿la gente sí participa hoy? Pues claramente no, no se entiende este tipo. Está queriendo multar a los Ubers, cuando los Ubers nos atienden bien, nos tienen aire acondicionado, etcétera, y quieren que nos subamos a un taxi todo mugroso y sin aire acondicionado. Y no quieren prender los aires acondicionados porque según esto la ley lo marca hasta mayo. Pero es para la Comisión Federal, no tiene nada que ver con el servicio. Totalmente de acuerdo, es lo que yo también digo. No tiene nada que ver con el servicio automotriz. Es una pena que digan eso, que de ocho multas, ¡qué bárbaro! Cuando andan de irregulares más de cinco mil carros de Uber, pero nadie los ve, los carros fantasmas. Por eso todo mundo quiere andar de ilegal ya, porque no cumplen con la ley. Quisiera que les aplicaran lo que les están aplicando en Baja California a los Uber, 500 salarios de multa, a ver si así entran a lo que es lo legal. Usted también me puede mandar mensaje de voz para los temas. En mi opinión con respecto a los accidentes de tránsito es que la directora de tránsito no evade su responsabilidad. Pueden y deben hacer mucho más y no andar multando por multar. Que la policía haga su trabajo. Los ciudadanos tenemos la percepción real de la policía. Anda asaltando conductores para morderlos y el que no se deja lo infraccionan. Lo digo porque tengo vivencias. Estamos indignados por su actar, me dice Paulo Lagarda. Al respecto, buen día. También la ley dice que todos los camiones deben traer el aire pendido desde el primero de mayo, pero ahí sí llegan a un acuerdo y les dan más. Buen día. Y los carros chocolates, ¿cuándo? Rafael López, Ruso Retes. Buen día. La realidad es un cochinero. La ciudad me da pena ver cómo los americanos pasan por el periférico oriente hecho pedazos. Marta Huesca, sí, aquí no hubo puente porque la atleta siguió entrenando para la regional. Acá en los áreas, ¿cómo va a estar el clima? Buenos días, el estado del tiempo, estimado. Muy buenos días, Alberto. Bueno, pues esta mañana estamos y yo amaneciendo con temperaturas entre los 18 y 22 centígrados. Esperamos una máxima de 36, cielo mayormente despejado. Ayer la máxima fue de 37. Y bueno, para mañana ya se espera que la máxima pudiera alcanzar apenas los 34 centígrados con 14 de mínima. Y bueno, esto debido a que, como lo informamos en la semana pasada, había una alta posibilidad de que mañana pudiera ingresar por Salud Río Colorado, un nuevo frente a frío que pudiera ser el número 35. Y bueno, es que estaría generando pues ese descenso de temperatura en Sonora, que incluso pudiera alcanzar valores hasta abajo de los 30 centígrados a partir del pasado mañana, así es que fresca la mañana ya para mañana y sobre todo pasado mañana por los efectos del sistema frontal, que incluso pudiera dejar algunas llovizuras en los municipios fronterizos con Arizona, a todo lo largo de la frontera, en la mañana pues empezando por el noroeste y ya en la tarde-noche por el norte y noreste, es decir, desde lo que es Salud Río Colorado hasta Guaprieta, todos los municipios, algunas llovizuras, y algunos vientos fuertes se están pronosticando, incluso te olvidan que están las rachas hasta de 50 kilómetros por hora. En el caso de Obregón amanecieron 16, 17 centígrados, espera una máxima de 37 para hoy, cielos medio nublados, altos dispersos, tanto Hermosillo como Obregón por la tarde, pero sin posibilidad de lluvias para Obregón, se espera que la máxima mañana sea de 37, hoy también 37, de hecho ayer la máxima fue 37, y bueno, estas condiciones han estado ya generando pues, sobre todo en el noroeste, medio nublados, altos dispersos, pero hoy sin condiciones de lluvias. Por otro lado, después de acuerdo con los datos de la CONAGUA y el CESAR, esta mañana amaneció San Luis Río Colorado con 22, Caguaca 15, Santa Cruz 5.5, Cananea 6.5, Nacosari 13, Bacuachi 4.5, por el lado de Empalm 17, por la nivel alemán 17, Tepache 11, Bacerac 8.5, Matapet 10, San Javier 16, Bacadehuachi 9, y bueno, lo que es Sahuaripa nos está reportando 9.5, Guasaba 6, Yécor alcanzando apenas los 4 centígrados, y esta se...